Hola pequeños Spasys, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino en Spar, Kula del superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada, vamos a seguir con el caso Negreira Vamos a seguir hablando de este tema porque ahora son, es el comité técnico de árbitros y los propios árbitros Los que parece que planean o están pensando en querellarse contra el juez que lleva el caso por su último auto En el último auto, recordad que ya lo hemos hablado, el señor Joaquín Aguirre, que es el juez instructor, no el juez sentenciador, hay muchos youtubers que esto no lo acaban de entender, no acaban de entender, mira que lo han explicado más de una vez más de un jurista, pero en su afán de ser tan inteligentes y tan tal, pues resulta que nos acaban de enterar que estamos en fase de instrucción, no en fase de sentencia, pero no estamos en juicio ni siquiera, estamos en fase de investigación de instrucción. Bueno, como no se enteran, pues nada, que sigan con su ignorancia y que la gente, que parece que le gusta que le engañen, pues que nada, que se sigan, que te dejes engañar también es responsabilidad tuya, si te están avisando de que te están engañando y tú no quieres verlo, pues es un tema personal tuyo, ya no nos tienes que arrastrar a los demás a ningún sitio, a mí no me tienes que convencer de nada, a mí no me está engañando nadie, yo ya le he visto el plumero a más de uno. Entonces, el comité técnico de árbitros plantea tomar medidas legales contra el magistrado porque consideran que lo que ha escrito en su último auto, que por cierto, no es una cosa que solo alguien que lea el auto le puede parecer raro, es que tres o cuatro juristas, tres o cuatro abogados, penales reconocidos en diferentes radios, ya les ha sorprendido el hecho de que el juez mencione que hay un grupo de árbitros corruptos, no todos, porque dicen en el auto no todos, pero hay un grupo, sin especificar quiénes son, que como he dicho en el vídeo de esta mañana, hombre, a mí me parecía un poco raro que un juez diga que hay un grupo de árbitros no de los motivos ni los indicios, no tenga ni un indicio ni nada, porque ya no es cuestión de pruebas o no pruebas, eso él lo mete sin indicios ni pruebas, más allá de los pagos del Barça Negreira, o sea, él simplemente lo cuela en su auto, lo cual es rarísimo o no. Lo siguiente, porque si no tienes ningún indicio, ¿para qué coño está eso ahí? De hecho, en los anteriores autos no mencionaba al colectivo arbitral como tal, porque mencionaba, bueno, que no se habían encontrado pruebas ni indicios de estos pagos a los árbitros, pero, y esto textualmente lo decía el auto, porque el Barça había inventado una forma novedosa de sobornar a los árbitros, que decías, ¿por Bizum? ¿Cómo? O sea, ¿cómo una forma novedosa? Que el Barça es dueño de Bizum ahora. Bueno, era toda una cosa rara, ya os alertamos de que aquí había, bueno, había discursos que sin ser abogado, sin ser jurista, te decías, hostia, esto un juez lo dice así, a pelo, así tal, viene y dice, bueno, el Barça se ha inventado una forma de corromper al colectivo arbitral que hasta ahora no habíamos detectado en el planeta Tierra, y te digo, hostia, tío, más que para castigar al Barça es para darle un premio, por el descubrimiento de una forma de soborno no identificada, es como un ovni el Barça, sobornando a los árbitros, espectacular. Bueno, pues los árbitros, según la cadena SER, estarían pensando, como digo, a través del CTA primero, del Comité Técnico de Árbitros, el entrar en, bueno, en meter una acusación al juez porque consideran que lo que pone en su acto es muy grave, porque, bueno, está básicamente diciendo que todos los árbitros, porque como no dice quiénes, pues están todos involucrados, ¿no? Porque cuál es, qué árbitros son, cuando tú dices, hay un grupo, ¿cuál? ¿Cuál es ese grupo? Puedes decir los nombres, puedes dar algún dato adicional porque si no es poner, cagarte, poner el ventilador y que la mierda se esparza por todos lados y luego esconder la mano o esconder el culo. Entonces, claro, dices, no, ya que lo haces, ya que tienes indicios de que hay un grupo, dinos quién es ese grupo. Ah, no, bueno, es que ese grupo, como dice en la página siguiente del auto, bueno, no sé los nombres, pero por lógica, algunos han tenido que cooperar con Negreira para adulterar la competición. A ver un momento, señor juez, es que, nuevamente, pero bueno, que la lógica está muy bien, pero si usted no tiene indicios y pruebas, la lógica, su lógica o la mía no son constitutivas para demostrar un delito. Luego te gustará más o menos que la ley funcione así, pero bueno, gracias a que funcione así estamos en un estado democrático. Tú imagínate que la lógica de ciertas cosas fuera la de Iñaki Angulo, claro, ¿cómo estaríamos? Por hecho es una mierda, o sea, estaríamos todos locos. Pues no, pues no, la lógica sin pruebas no sirve para nada, porque por la lógica de Iñaki Angulo, Iñaki Angulo es el más inteligente del planeta, y claro, ya sabemos que no, bueno, porque no hay ninguna evidencia que lo demuestre. Bueno, dice lo siguiente, parece ser que esta corrupción sistémica, posible corrupción sistémica, y esto de los árbitros, ha mosqueado bastante al CTA, que como digo, está ahora mismo revisando con su equipo jurídico si le ponen o no una querella al juez instructor por este tipo de declaración. Es un tipo de declaración, es que bueno, es que todo lo que está haciendo este juez, según los juristas, es estirar tanto el chicle que al final yo tengo la sensación, y puedo estar equivocado, o sea, repito, no me estoy basando solo en mi lógica, sino que estoy escuchando a otros juristas. Claro, lo que parece es que este hombre ha entrado en una espiral por la cual, por cojones, tiene que encasquetarle al Barça algo, o por lo menos hacer todo el daño posible en el proceso, aunque luego todo quede en nada, es un poco como lo de Rubiales, es voy a dañar todo lo que pueda al Barça imputando a este. Me invento ahora cuándo hay que empezar a contar, en el 18, bueno, pues en el 18, ah, el 2008, pam, ya puedo meter a Laporta. En fase de selecciones, venga, pum, ya podemos, ya tenemos titular. Laporta ha imputado, oh, tal. Luego vienen todos los juristas, oiga, pero usted cuándo empieza a contar. No, el 18, pero ¿por qué? Bueno, porque, claro, es un delito continuado. No, Laporta no tiene un delito continuado. Laporta deja al Barça en 2012, por lo tanto, el continuado ya no es Laporta. Por lo tanto, ¿por qué mete usted a Laporta? Si Laporta hubiese sido el único que estaba involucrado, sí, muy bien, podríamos empezar a pensar a partir de esa fecha, pero como no, pues entonces usted tiene que empezar a pensar desde el momento en el que usted para, o para las máquinas de la prescripción, que es el día en el que arranca la fase de instrucción y se imputa al Barça, o se imputa el delito, y pap, ahí se fara un poco, se para el periodo. Ya no puede haber, desde que han empezado este proceso, ya no hay prescripción porque ya ha iniciado el proceso. O sea, no puedes dilatar el proceso cinco años con recursos y decir, ah, ya ha prescrito, ¿no? Porque ya ha empezado el juicio o la fase de instrucción, con lo cual no se puede hacer eso. Pero lo que no se puede hacer es decir, ah, bueno, a mí me conviene que esto empiece en el 2018, que es cuando se hace el último pago al señor Negreira, porque, bueno, me invento que es un delito continuado del señor Laporta, no, porque luego viene Rossell, luego viene Martomeu, no es un delito continuado del señor Laporta. Por lo tanto, ¿usted por qué mete al señor Laporta? Bueno, porque quiero meterlo, como sea, porque quiero que salga el titular de que he imputado al señor Laporta. Y ahora habla de los árbitros, porque como no está encontrando ni puede hacerlo, no os extrañéis que igual impute algún árbitro en los próximos días. Es que no os extrañéis que este juez quiera imputar algún árbitro y quiera dar algún nombre de imputación, a pesar de que no tiene absolutamente ningún indicio, más allá, como os he dicho en el vídeo anterior, de una estadística de Klos Gómez, que evidentemente en un juicio no aguanta ni dos minutos. Por lo tanto, no os extrañéis, porque hay gente que ya está esperando la imputación de árbitros. Bueno, es que podría, viendo cómo se está manejando este juez, claro que podría imputar en base a su lógica, porque de momento es lo que está haciendo, es en base a mi lógica, cohecho, en base a mi lógica, Laporta ha imputado, en base a mi lógica, empieza a contraria en el 2018, y en base a mi lógica ha habido árbitros corruptos. ¿Quién es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Ni puta idea. Pero los hay seguro. Oye, claro, entonces dices, bueno, ¿esta es una forma de llevar una instrucción? No lo sé, nunca he visto una instrucción penal, pero me suena más raro que la hostia. De hecho, he invitado a Begoña Gerpe, que es una abogada, que creo que ella además lleva temas penales también, creo que lleva civiles y penales. No estoy seguro, ¿eh? Lo digo porque, a ver, entre nosotros, si queréis hacer presión, ir a su canal y ponerle en los comentarios, oye, Begoña, vete al canal del Spider, que le gustaría hablar contigo. No, 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 no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis. No lo hagáis, que me ha respondido a los mails. Nada, nada, lo reciro, no digo nada. Olvidados, borrados, mirad hasta luz, pof, lobotomizados, no os habéis acordado de nada. Lo que he dicho no existe, adiós. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno, pues nada, que el CTA va a ver si le mete un paquete a este juez. Ahora, si el CTA decide que no, los árbitros individualmente están pensando en hacerlo ellos. Es decir, que se está estudiando primero por parte del CTA y luego los árbitros, si ven que el CTA, por lo que sea, decide que no hace falta o que es mejor no embarcarse en meterse con este árbitro, con este juez, perdón, bueno, que es un árbitro en el fondo, los árbitros sí que estarían pensando individualmente en iniciar querellas contra este árbitro porque se sienten perjudicados por un escrito que les acusa sin indicios, sin pruebas y sin especificar a quién. Y esto me parece que es, no diré que grave, pero no parece normal, parece una actitud anómala, ¿vale? Por decirlo de algún modo. Así que entiendo el malestar del colectivo arbitral porque, claro, esto ya no es el Barça, es que esto es el Barça y el colectivo arbitral, el que se está viendo perjudicado y manchado por todo este asunto porque hablamos siempre del Barça, del Barça, del Barça, pero ¿y el colectivo arbitral, hijo mío? A eso le están tirando árbitros y árbitros y árbitros que están bajo sospecha de haber recibido sobornos porque hay un juez que sin indicios va diciendo que su log su lógica indica que por huevos esto ha pasado. ¿Este señor es del español? Pregunto, ¿eh? No sé, ¿este señor es socio del español o fanático del español? Lo digo porque como los españolistas suelen tener un odio atroz al Barça, igual le está pudiendo el odio y eso le está jodiendo un poco su juicio, nunca mejor dicho, de juez y su criterio y sus años de experiencia. A ver, tú a saber, ¿eh? Igual hay algo ahí raro. Bueno, señores, os voy a dejar aquí decirme qué pensáis de que el CTA le quiera meter un paquete a este magistrado que se llama Joaquín no sé qué pollas con perdón, esperar que os digo el nombre Joaquín Aguirre y nada, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, Spiderman Cule. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo soy遊 charity, soyopule! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo soy el overe obero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo soy Specter y soyopule! Gracias por ver el video.